Después de 16 temporadas, 671 apariciones, 101 goles, el capitán merengue que levantó las últimas 4 Champions se despide del club de su vida, de la peor forma posible, como agente libre y sin un destino aparente. Mañana será el adiós oficial de Sergio Ramos, el héroe de la décima, está fuera del Real Madrid. Con un palmarés de 5 ligas, 4 Champions, 2 Copa del Rey, 4 Supercopas de España, 3 de la UEFA y 4 Mundial de Clubes Sergio Ramos se despide de los merengues y mañana se hará oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!